Con la presencia de nuestro alcalde, don Rodrigo Delgado Mocárquer, de la ministra del CERNAM, Carolina Schmidt, y del subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, se realizó el lanzamiento del programa 4 a 7, actividad realizada en la Escuela Básica Humberto Valenzuela Lira de nuestra comuna. El programa busca que madres o mujeres responsables del cuidado de niños y niñas entre 6 a 13 años se mantengan y se inserten en el mundo laboral, mientras a los pequeños se les entrega cuidado, apoyo psicosocial y educativo después de la jornada escolar. En la ocasión, los niños presentaron a las autoridades las habilidades aprendidas en los distintos talleres del programa. ¡Gracias!